...desde las alturas ¿Cuál es tu pena, el tiempo, locura? Tengo la piel de la aceituna Dame más de tu veneno, de tu vía loca Tu parsimonial caminar Dame más de los secretos de tu boca Que no se pueden pronunciar Dame más de los secretos de tu boca Que no se pueden pronunciar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay De las alturas ¿Cuál es tu pena, el tiempo, locura? Tengo la piel de la aceituna Dame más de tu veneno, de tu llaro, de tu paz y un uñal, de tu caminar Dame más de los secretos de tu boca, que no se pueden pronunciar Ay 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 Te gusta ver desde la altura Te gusta ver desde la altura Te gusta ver desde la altura Te gusta ver desde la altura